El siguiente podcast tiene como finalidad brindar información y conocer a profundidad el perfil de candidatos a los diferentes puestos de elección popular y sus propuestas. Pretendemos con Libres para Elegir Elecciones Municipales 2024, contribuir con nuestro sistema democrático y promover un voto informado. Podcast con Noto Guevara. Libres para Elegir, presentado desde Holiday Inn, Aurola. Bienvenidos al podcast Libres para Elegir Elecciones Municipales 2024. Hoy tenemos a don Hugo Picado León con nosotros. Él es el director de un instituto que tiene una supremo elección, se llama Instituto de Formación y Estudios en Democracia. Bienvenido a este podcast, mi estimado don Hugo Picado. Muchas gracias por la invitación, don Otto. Felicitaciones a usted por esta iniciativa que sin duda va a ser de mucho provecho para electores y para candidaturas a las elecciones municipales. El 4 de octubre la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, eso así, con la bandera de cuadros, dice, salimos, arranca el proceso, el proceso cantonal que culmina con las elecciones que tenemos el 4 de febrero entrante. Y tal vez si nos puedes, Hugo, compartir, porque ella dijo algo que me llamó mucho la atención, dice, estas son tal vez las elecciones más complejas que ha realizado el Tribunal Supremo de Elecciones en los últimos años. Así que tal vez pudiéramos arrancar por ahí por qué son elecciones complejas y la importancia que tiene este proceso electoral. Claro que sí, don Otto. Bueno, en efecto, son las elecciones técnicamente más complejas que haya realizado el Tribunal Supremo de Elecciones en sus 74 años de historia. Y digo técnicamente porque tiene que ver con la logística, número de cargos a elegir y distribución territorial, entre otras cosas. Para ponerlo muy gráficamente, don Otto, en elecciones presidenciales y legislativas, los costarricenses elegimos 60 cargos, 57 escaños legislativos, una presidencia de la República y dos vicepresidencias, 60. En las próximas elecciones municipales elegiremos un total de 6.212 cargos, eso distribuido en 84 cantones, nunca habíamos tenido elecciones con 84 cantones, el máximo habían sido 82, ahora somos 84 cantones, 495 distritos. Y un total de 161 partidos políticos con posibilidades de participar, porque aparte de partidos de escala nacional y de escala provincial, en las elecciones municipales participan los partidos de escala cantonal, que son los más numerosos. El pasado 4 de octubre dio inicio al periodo que en la teoría electoral se denomina campaña electoral, que es el periodo de convocatoria, entre el periodo de la convocatoria a elecciones y el día de las elecciones, que será el 4 de febrero. Que son cuatro meses. Son cuatro meses. La primera etapa de esos cuatro meses concluyó el viernes pasado, que fue el periodo de inscripción de candidaturas, que es el momento, tres semanas, en que los partidos políticos presentan ante el Tribunal Supremo de Elecciones sus nóminas para conformar la lista de candidaturas. Esto nos va a permitir saber en las próximas semanas cuántos de los 161 partidos políticos efectivamente inscribieron candidaturas válidamente designadas conforme a la ley. En una estimación, o como un dato referencial, hace cuatro años fueron 90 partidos políticos los que inscribieron candidaturas. Así que este año podríamos tener entre 90, 100, 110 partidos políticos participando. Eso significa que en algunos cantones participan menos partidos y en otros cantones tenemos muchos más partidos. Más o menos, ¿cuál es el rango que ustedes estiman puede haber de participación de partidos políticos en cada cantón? Eso es muy variado. Cada cantón es una elección independiente. Y hay cantones, por ejemplo, hace cuatro años donde se inscribieron seis partidos políticos y otros cantones donde se inscribieron cerca de 30. Eso varía mucho. La tendencia es que cantones más grandes y más urbanos tienen más diversidad de partidos políticos. Hay cantones más pequeños, porque tenemos, bueno, hay cantones pequeños como San Mateo, por ejemplo. Son cantones donde normalmente el número de partidos políticos es más bajo. Pero, en suma, estamos hablando de un total de 35.000, 40.000, 45.000 candidaturas que deberán inscribirse a una elección muy diversa también. Porque hablando de esta complejidad, en elecciones presidenciales y legislativas el tribunal inscribe, el tribunal imprime ocho tipos de papeletas diferentes. Una para la elección presidencial, siete por cada una de las provincias para la elección legislativa. En segunda ronda una más. Pero, en la elección que viene, tendremos que imprimir 666 tipos diferentes de papeletas. Wow. Eso es un diseño y una logística muy complejo. Muy detallado. Porque luego hay que preparar el material electoral que se va a enviar a cada uno de los 84 distritos, a las juntas electorales de cada, perdón, de cada cantón. Sí. Y todo esto se tiene que llevar al ritmo del calendario electoral, que es determinado por la constitución política y por la ley. El momento en que se hace la convocatoria a elecciones, el momento en que los partidos pueden inscribir candidaturas, el momento de impugnaciones. A más tardar, a inicios de diciembre, el tribunal tiene que estar ya en el proceso de impresión de papeletas para realizar el empaque del material y distribuir el material electoral en la primera y segunda semana de enero. Por todo ese conjunto de situaciones, es una elección particularmente compleja, como decía doña Eugenia. Pero usted señalaba también es una elección importante, claro que sí es una elección importante, porque los municipios son el ámbito político más cercano a la ciudadanía. Así es. Cada uno de nosotros somos municipios, somos habitantes de una comunidad política muy básica y es el municipio el que puede atender las necesidades más inmediatas de la ciudadanía. Y bueno, nosotros como nación, como república, hemos vivido tres grandes momentos, no se puede clasificar en más, pero para ir muy rápido, nosotros heredamos de la colonia española una tradición de ayuntamientos fuertes. Cuando a nosotros nos llega el acta de independencia, esta se comunica al ayuntamiento de Cartagua, al ayuntamiento de San José, eran ayuntamientos fuertes, no hay un gobierno central. Luego hay un periodo muy acelerado de centralización del poder, que se plasma sobre todo a partir del gobierno de don Braulio Carrillo en los 1830, y en ese momento se toman una serie de medidas para debilitar el poder de los ayuntamientos, de los municipios, llamémosles así, y fortalecer un gobierno central, que además se asienta en la meseta central. Y conforma un modelo de nación muy singular, porque hay una correlación entre la centralización del poder público en el ámbito constitucional y legal con la distribución territorial del país. Nos convertimos en un país meseteño, o en un país enmontañado, enmontañado, desarrollado a espaldas de las costas. Don Constantino Láscaris decía eso, que le llamaba la atención en su ensayo, los costarricenses, decía, como una nación con salida a los dos océanos, no tiene una tradición marítima, ni siquiera en la gastronomía, el plato típico es el gallopinto, no son pescados, no son mariscos. Bueno, porque tenemos una mentalidad de enmontañamiento de valle central. Eso empieza a cambiar, don Otto, pero muy lentamente, con la pretensión o con el diseño programático de la Constitución Política de 1949, que pretende volver a fortalecer los municipios. Y hay que esperar ya hasta finales de la década de 1990 para que se promulgue un código municipal, el código municipal actual, que en términos prácticos va restando poder al gobierno central, dándole más poder a los gobiernos municipales, estableciendo la figura del alcalde municipal como órgano ejecutivo de cada municipalidad y de elección popular, que antes no lo era. Antes no lo era. Antes teníamos un ejecutivo municipal que era nombrado por el Consejo Municipal antes de las elecciones del nuevo milenio. Y también se cambió la fecha de la elección de los regidores para separarla de las elecciones nacionales que antes estaban de alguna forma muy instrumentalizadas por los partidos políticos que aspiraban a la presidencia o llegar a la Asamblea Legislativa, utilizando tal vez los cargos municipales en el gobierno local para motivar a la gente a conseguir votos para la presidencia y para las diputaciones, que era lo relevante. En aquel momento se dijo, no, no, mire, démosle la importancia que tiene el régimen municipal separando las elecciones nacionales de diputados y presidentes de las autoridades a nivel del gobierno local. Así fue, y se dio como en tres momentos, ¿verdad? En un primer momento tenemos un bipartidismo muy marcado por la guerra civil del 48 y que prácticamente impregna la política nacional durante toda la segunda mitad del siglo XX a partir de finales de la década de 1990 y sobre todo con el nuevo milenio pasamos a un modelo más multipartidista, pasamos de un bipartidismo muy marcado a un bipartidismo muy moderado y ahora a un modelo más bien multipartidista y en esa medida también se dieron esos cambios, ¿verdad? Se decide fortalecer más los gobiernos municipales, en un primer momento se realizan unas elecciones donde se mantienen algunos cargos municipales eligiéndose simultáneamente con la presidencia y diputaciones de la república y a partir de 2016 ya tenemos el modelo actual que es un modelo donde dos años después de las elecciones presidenciales y legislativas elegimos simultáneamente a todos los cargos municipales del país porque elegimos alcaldías, vicealcaldías, regidurías, sindicaturas, concejalías de distrito, concejalías municipales de distrito y intendencias en algunos casos. Hubo una reforma que también se hizo en la constitución hace relativamente pocos años que es la de trasladarle competencias a las municipalidades se reformó el artículo 170, creo que era la constitución y los diputados en aquel momento dijeron mire, la verdad es que hay que fortalecer la dirección de lo que estás apuntando fortalecer el régimen municipal y vamos a elevar a nivel constitucional ese compromiso con el traslado de competencias y recursos a los gobiernos locales y que una ley iba a determinar qué competencias, qué recursos y cómo se les iba a dar y ha habido una discusión todavía en relación con esa ley todavía no se ha terminado de concretar el traslado de competencias de gobierno nacional hacia gobiernos locales pero ahí estamos, hay una intención en la constitución el código municipal es muy amplio en relación con las competencias que tiene y bueno, vemos cada vez más autoridades municipales reclamando mayor responsabilidad o protagonismo en la solución de problemas que hoy tiene acaparados el gobierno nacional esto se basa en un argumento comparado y es que cuando se analiza la estabilidad y la salud de las democracias en el mundo, don Otto se encuentra que las democracias más estables más arraigadas del planeta son democracias donde los municipios son fuertes donde los municipios resuelven los problemas inmediatos de la ciudadanía a mí esto me quedó muy claro allá por la primera mitad de la década del 2000 que me tocó participar en un congreso de Derecho y Ciencias Políticas en Bruselas en Bélgica capital además de la Unión Europea pero cuando llego a Bélgica me llama la atención que ellos tenían nueve meses de no tener gobierno porque es un sistema parlamentario y en las dos últimas elecciones habían quedado matemáticamente empatados el bloque flamenco y el bloque balón no había desempate posible no tenían gobierno entonces yo le pregunto a unos colegas belgas mire, ¿cómo es posible que ustedes vivan nueve meses sin gobierno? ¿cómo hacen con la educación? ¿cómo hacen con la salud? ¿cómo hacen con los transportes? y me dicen, bueno, pero es que eso lo resuelven los municipios y yo, ah, guau, es otra noción porque en una democracia vigorosa se entiende que el principio de soberanía popular hace que el poder venga desde la ciudadanía impregne todos los espacios de convivencia más cercanos el barrio donde vivo la comunidad donde vivo la escuela donde estudiarán mis hijos las canchas de fútbol, los parques el sistema de salud inmediato y ya luego el gobierno central que se ocupe de grandes políticas públicas de relaciones exteriores y demás y creo que esa es una tendencia que a partir de nuestra constitución política y sobre todo del código municipal del año 98 ha venido apuntando en nuestro país a robustecer los gobiernos municipales y por eso el Tribunal Supremo de Elecciones está haciendo un particular llamado desde ya a la ciudadanía a involucrarse, a participar, a decidir por su pedacito de Costa Rica por el espacio que tengo más cercano en mi convivencia social y política La experiencia que tenemos nosotros en Costa Rica de estas elecciones separadas de las elecciones nacionales nos muestra que todavía esa ciudadanía no se interesa tanto en las elecciones locales como en las elecciones de presidente y diputados de hecho cuando uno revisa las cifras de participación electoral en las últimas elecciones se da cuenta que hay cantones donde creo que el mismo canton central de San José el 25% de la gente fue la que participó entonces ¿qué está haciendo el tribunal? ¿cuál es el llamado? ¿qué es el tribunal de la ciudadanía para que se interese un poco más en este proceso? como lo estabas diciendo muy bien el pedacito de Costa Rica que tenemos más cercano a nosotros es el gobierno local es el municipio donde vivimos vea que interesante es que cuesta revertir una tendencia una tradición de más de un siglo ¿verdad? esa visión centralista de Costa Rica mesetera como dijimos esa mentalidad de enmontañamiento hace que que a los costarricenses todavía nos cueste entender la importancia de los gobiernos municipales y en efecto don Otto el porcentaje de abstencionismo en las elecciones municipales desde 2002 en adelante ha sido muy elevado participan 3 o 4 de cada costarricense en las elecciones municipales 3 o 4 de 10 3 o 4 de cada 10 frente a 6 o 7 que participan en elecciones presidenciales en los últimos 20 años es decir casi que la mitad o se invierte en los números en participación electoral pero ¿qué llama la atención? llama la atención que en las elecciones presidenciales y legislativas hay mucho mayor participación electoral en el gran área metropolitana en las grandes ciudades y mucho más abstencionismo mucho menos participación en las zonas rurales mientras que en las elecciones municipales esa lógica se invierte usted mencionaba ahora San José Cantón Central de San José Cantón Central de Alajuela Cantón Central de Cartago Cantón Central de Heredia y Provincia de Desamparados son los cantones más abstencionistas del país en elecciones municipales contrario a las presidenciales y los cantones rurales incrementan notablemente sus niveles de participación en elecciones municipales ¿por qué? porque son cantones muy alejados del gran área metropolitana donde la ciudadanía está más acostumbrada a quien resuelve sus problemas es el municipio y no un gobierno central allá alejado en San José Centro eso son cuestiones inclusive se dirían los sociólogos de imaginarios de imaginarios que tenemos que ir trabajando como sociedad y también pues entender el tipo de país del que en el que vivimos históricamente las grandes tendencias y la importancia importancia fundamental en que participemos y nos involucremos como ciudadanos de una república y de una democracia en estos procesos electorales municipales hay una resolución de la sala constitucional que elimina una de las barreras legales de entrada para la conformación de partidos políticos que es la necesidad de que un partido político tenga que tener una organización a nivel de distrito una organización formal porque consideraba que eso era una barrera de entrada que de alguna forma perjudicaba el florecimiento de nuevos partidos políticos etcétera y la realidad es que hoy tenemos una un sistema de partidos políticos donde es relativamente fácil inscribir un partido político a tal punto que a nivel cantonal si una gente quiere participar nada más se convoca a los vecinos en la casa de alguien allá y tiene que haber suficiente gente para conformar los cinco puestos del comité de los cinco delegados cantonales y de ahí salen tres personas que van al comité ejecutivo se consiguen otras tres personas que son los suplentes una fiscalía propietaria de suplentes ocho personas ocho personas podrían diez personas conformar un partido más las firmas que tienen que recoger allá a nivel de inscripción del partido entonces es relativamente fácil y cuando escucho alguna gente mire es que tenemos que ir migrando hacia un sistema de listas abiertas de elecciones de diputados o de regidores para votar por personas yo lo que les replico es ya más o menos existe si hay una persona que quiere postularse perfectamente puede conformar su partido político muy sencillo y se postula candidato alcalde o candidato al regidor en un gobierno local entonces eso de alguna forma explica también por qué tenemos cada vez más partidos a nivel cantonal y muy probablemente usted menciona la complejidad de estas elecciones dentro de cuatro años cuando la gente toma conciencia de que es muy sencillo escribir un partido político pues va a haber tantos partidos políticos como personas aspiren a ser alcaldes o aspiren a ser regidores así es nuestro diseño electoral y no hablo solamente de lo que dice la ley o lo que diga la constitución sino también lo que ha dicho la jurisprudencia constitucional ha convertido a nuestro régimen electoral en un régimen donde es muy fácil crear partidos políticos y es muy difícil que desaparezcan así es entonces claro se da una un incremento hemos tenido un incremento notable en el número de partidos políticos lo cual puede verse desde dos puntos de vista académico desde la posición de los demócratas radicales dirán esto es una maravilla esto hace muy accesible a la población crear partidos políticos postularse dar más opciones hace muy vigente el derecho al sufragio pasivo que es el derecho a ser electo yo puedo crear un partido político casi más fácil que crear una sociedad anónima desde otro punto de vista hay críticos que dirán no como puede ser que tengamos en un país tan pequeño 161 partidos políticos es demasiado y más bueno lo cierto es que la ciudadanía como tal tiene una mayor posibilidad de elección hay una hay todo un caleidoscopio de candidaturas muy amplio de diferentes signos y si es cierto que hace más interesante el deber ciudadano en participar porque genera la responsabilidad de informarse es mucho menos complejo informarse de las candidaturas en una elección presidencial aunque ya en la última tuvimos 25 candidatos a la presidencia que en una elección municipal donde vamos a tener 6 tenemos 6.212 cargos a elegir y podemos llegar a tener 45.000 40.000 45.000 candidaturas pero es ahí donde las personas que nos están escuchando deben aprovechar espacios como el que usted está proveyendo para escuchar a las diferentes candidaturas de cada cantón sus propuestas su análisis de la realidad tan diversa de Costa Rica en Costa Rica tenemos cantones con índices de desarrollo humano comparables a municipios alemanes y tenemos también algunos cantones con índices de desarrollo humano comparables a municipios del África subsahariana y algunos están algunos colindan Escazulla La Juelita por ejemplo son índices de desarrollo humano muy contrastantes y eso es un problema de nación Costa Rica está inserto en América Latina que no es la región más pobre del mundo pero si es la región más desigual del mundo y Costa Rica está en ese grupo de países lamentablemente entre los 10 países según algunos indicadores más desiguales del mundo ¿Cómo tratar eso? Bueno hay que tratarlo desde diferentes flancos pero uno de ellos vital es el desarrollo humano a partir de los cantones Don Hugo Picado director del Instituto de Formación y Estudios en Democracia de la Unión Suprema de Elecciones muchísimas gracias por su participación en este podcast y si quiero pedirle tal vez que nos haga un cierre del programa haciendo un llamado a la ciudadanía a participar en este proceso electoral le agradezco le agradezco mucho don Otto la oportunidad y en efecto quiero hacer un llamado a la ciudadanía para que participemos nos involucremos y votemos por por lo menos tres motivos número uno porque es un deber cívico ser costarricenses no es solamente un conjunto de derechos es también implica también una obligación y tenemos como costarricenses que dar el paso adelante para informarnos hay muchas fuentes y muchas maneras de informarnos para ejercer un voto informado y respondamos ese deber segundo porque es un privilegio piensen ustedes que hay más de 3.500 millones de personas en el planeta que nunca han tenido la oportunidad de designar a sus gobernantes y aquí en Costa Rica llevamos 74 años de poderlo hacer de una manera amplia y libre demos ese ejemplo al mundo participando y en tercer lugar porque es una experiencia es una experiencia gratificante ir a votar ejercer mi poder como ciudadana y como ciudadano en esa papeleta electoral expresar mi voluntad y salir de allí sintiendo que le he cumplido a mi condición de costarricense ejerciendo el derecho al sufragio y y y y y y y y y Podcast con Otto Guevara Libres para elegir Presentado desde Holiday Inn Aurola